¿Los hijos son de la misma señora? No, no, son de tres matrimonios distintos. ¡Ah, bueno! Tres matrimonios en 35, ¿cuántas cosas? Es muy parecido, tío. El potro hizo mucho, vos también. Y Caflor también. ¿Y tenés en este momento una pareja? Tengo una pareja que es Marlene, que le mando un beso grande. ¿Te entiende, Marlene? Sí, me entiende, me entiende, me comprende, me banca. Te banca los horarios, te banca los ensayos, te banca. Y ella es mi manager, es mi manager, es mi productora, es la mamá de mis últimos dos hijos, de Roan y Ringo. ¡Qué buena, qué buena! Nada, bueno, hoy no pudo venir porque está ahí con todos los pibes. Además, tengo dos de mis hijos que también son cordobeses, este año también se vinieron a vivir acá con nosotros, así que tenemos cuatro pibes en casa. ¿El mayor qué tiene? Y la mayor es la nena, que se llama Rubí, tiene 13 años, que le mando un beso grande. Después viene Rian, que tiene 10, Romeo, de 6, Roan, de 2, y Ringo, de 6 meses. ¡Ay, Ringo! ¡Qué lindo! ¿Tenés, no tenés hijos, una multitud? Una multitud. Muchísimo. Un par más y armá la banda. Estamos proyectando eso, la banda reducida. ¿La banda dónde toca?